Una de las noticias de esta mañana lo confirmó en sus redes sociales el Ministro de Salud, Ginés González García. Detectaron en la Argentina dos nuevas variantes del COVID-19. Esto fue en el Instituto Malbrán. Hacia allí nos vamos. Está en línea Josefina Campos, que es coordinadora de la plataforma de genómica y bioinformática del Instituto Malbrán. Josefina, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, imagínense que con esta información que acaba de publicar el Ministro, tenemos muchas preguntas, muchas dudas, y necesitamos respuestas simples, concretas, para poder entender este mundo y este entramado, que además nos mete un poco de miedo, ¿no? Así que la escuchamos. ¿Qué es lo que se ha detectado y qué implica estas dos nuevas variantes de COVID-19 que ya se encontraron en dos muestras aquí en la Argentina? Bien. Primero, bueno, aclarar que variantes virales es normal, es lo que esperamos del virus. Estas son variantes de interés epidemiológico que tienen algún interés particular. En este caso puntual encontramos dos variantes. Una que ya se había descrito antes, que es la de Río de Janeiro, que llamamos P.2. ya la habíamos encontrado en transmisión comunitaria, pero sí encontramos esta variante P.1 de Manaos o de Amazonia, que tiene algunas características particulares y tiene una serie de constelaciones o mutaciones que hace que por eso la vigilemos con más cuidado. Quiere decir que esta variante del Amazonas, si la están siguiendo con mucho más atención, ¿qué características tiene para que ustedes hagan foco en ella? Sí, en realidad lo que tiene es un conjunto de mutaciones inusuales, algunas que han sido asociadas por estudios independientes a una mayor transmisibilidad, a una disminución en la unión anticuerpos y ha sido descripta previamente en un caso de reinfección. Aún no hay estudios concretos de la variante en sí misma, sí, de estas mutaciones de interés. Cabe destacar que fueron encontradas en dos viajeros provenientes de Brasil, pero no ha sido aún detectada en transmisión comunitaria, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué pasa con estos viajeros a quienes se les detecta esto? Y le hago una pregunta más, ¿se detectó en un viajero qué garantías hay de que no haya ya una transmisión comunitaria en otro viajero en el que no se le detectó? Bien, la importancia de saber si hay transmisión comunitaria o no es la vigilancia genómica, o sea, en el marco de la vigilancia activa que venimos haciendo aún no lo detectamos en la comunidad. Es por eso que es tan importante incrementar y continuar con esta vigilancia genómica activa de variantes de interés epidemiológico. Es muy importante saber lo que tenemos circulando en la comunidad. Aún en el estudio que venimos haciendo no lo hemos detectado circulando en la comunidad, ¿sí? Por eso el incremento de esta vigilancia con nuevas tecnologías. El peligro de esta nueva variante, en esta que ustedes están haciendo especialmente foco y están haciendo seguimiento, la variante del Amazonas, ¿el gran peligro es la mayor transmisibilidad, es decir, el mayor poder de transmisión que tiene esta variante? Tiene asociado dos particularidades, algunas mutaciones asociadas a mayor transmisibilidad y algunas mutaciones asociadas a una disminución de la unión anticuerpos. Sí, pero estos son estudios independientes específicos de las mutaciones. Aún no tenemos estudios concretos de la variante en sí misma. Por eso debemos estar atentos y seguir con los estudios epidemiológicos locales. Eso se encarga el Laboratorio Nacional de Referencia en el Instituto Malbran. Y en donde está la epidemiología, que sería en este caso en Brasil, donde sí es de circulación mayoritaria, especialmente en Manaus. ¿Qué sería esto, digo, para que lo podamos entender, no? Más en criollo, la disminución de la unión anticuerpos, que usted acaba de mencionar como una de las dos características de esta variante que están siguiendo. Bueno, como digo, hay que tener estudios más concretos todavía de lo que esto significa en cuanto, por ejemplo, al efecto de la vacuna. Pero aún no hay estudios concretos específicos de esta variante respecto a esto, ¿sí? Entonces debemos esperar todavía un poco a ver en qué se traduce específicamente esto. Esto sería, traduciéndolo, corríjame por favor, que la vacuna está siendo efectiva en las variantes que se conocen, pero todavía hay dudas, hay un signo de interrogante en si la vacuna es efectiva en este tipo de variante. Todavía está en estudio, es una respuesta por ahora en suspenso, ¿verdad? Podríamos decirle así. Sí es importante recordar que en todas las variantes que hoy está circulando en el país, la vacuna tiene la cobertura necesaria y es importante continuar con el plan de vacunación. Y también es muy importante que independientemente de las variantes que tengamos circulante, tantos de interés epidemiológico como las que no son de interés epidemiológico, mantener los cuidados que todos conocemos recomendados por el Ministerio de Salud. Sí, eso ya lo sabemos todos, el uso de tapabocas, la distancia social, la ventilación de ambiente y el lavado frecuente de manos. Eso es lo más importante. Josefina, desde que empezó todo esto, la noticia esta mañana ha sido estas nuevas dos variantes, ¿no? ¿Cuántas variantes se han detectado ya en la Argentina o por lo menos se han detectado allí en el Instituto Malbran? Variantes detectadas en Argentina, publicadas en bases internacionales, hay alrededor de 34. Eso es un número que igual puede ir variando ya que la nomenclatura de las variantes va variando permanentemente. Tenemos unas tres o cuatro que ya son lo que llamamos de transmisión comunitaria o mayoritarias y esas son las que vemos habitualmente en los estudios de vigilancia genómica activa. ¿Y hay alguna especialmente de interés de ustedes que ya se haya detectado en otros lugares del mundo pero que todavía no está aquí en la Argentina y ustedes de todas maneras están alertas y vigilantes para saber si finalmente esa cepa entra o no? Sí, están estas cuatro de interés epidemiológico, tres que ya han sido detectadas en Argentina, la de Reino Unido a través de un viajero, esta nueva P1 de Manaus también asociada a dos viajeros y la de Río de Janeiro que ya la tenemos en transmisión comunitaria y está también la de Sudáfrica que aún no ha sido detectada en el país. Estas son lo que llamamos las variantes de interés epidemiológico que tienen características particulares. Y la última, cuando hablamos que en el caso de estas nuevas variantes son de mayor transmisibilidad, siempre hablamos de las características de transmisibilidad de las que se habla ahora. ¿Esto no implica, por ejemplo, que tenga mayor transmisibilidad en el tema de las superficies y todo esto que en los últimos días ha desalentado la Organización Mundial de la Salud pero que de todas maneras tenemos que tener cuidado? Sí, hablamos, o sea, la transmisibilidad se mide en cuanto a estudios epidemiológicos y a contactos secundarios, por ejemplo, asociados a un primer caso de estas variantes. A ese tipo de transmisibilidad nos referimos. La forma de transmisión es más compleja y, bueno, varios estudios hay al respecto, pero no tiene que ver específicamente con la transmisión a través de superficies. Joséfina Campos, coordinadora allí en el Instituto Malbrán, muchas gracias. Ha sido muy claro usted, ¿eh? Muchas gracias, señora. Hugo Pizzi, que es infectólogo. Siempre hemos tenido oportunidad de charlar con él porque ahora el hallazgo del Malbrán, dos cepas, una de Brasil, las dos provenientes que están aquí en la Argentina. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás, Dominic? Buenas tardes. Un gusto, un gusto como siempre. Bueno, ¿qué podemos aportar de estas dos nuevas cepas que ya desde el Malbrán han dicho que están aquí en la Argentina? En primer lugar, debo decirte que el ministro Ginés ha conseguido para el Malbrán un secuenciador que es un aparato estupendo, muy útil porque es muy rápido para estas épocas y a partir de eso se ha podido secuenciar el virus Río de Janeiro y el virus Manaos. O sea que serían dos variantes de lo que está sucediendo en Brasil en este momento. Quiere decirte que son personas que han viajado. Pero para entender un poco esto, a mí me gustaría que quede claro un concepto, que es un concepto médico epidemiológico. A ver. El hecho que es fundamental, pero la gente no interpreta. Si el virus contagia, inmediatamente qué contagia se replica, se divide rápida y proficuamente. Y eso es lo que le permite al virus hacer, por ejemplo, mutaciones o cambios. Si nosotros tuviésemos una actitud más disciplinada y evitáramos el contagio, porque hay un grupo de argentinos que es el 65%, según informes de la provincia de Buenos Aires, que se cuida, se está cuidando y se va a seguir cuidando. Pero si el otro grupo nos ayudara un poco, mientras tanto empiezan a hacer efecto las vacunas o por lo menos ponemos mayor cantidad de vacunas, evitamos el contagio. Al evitar el contagio, evitamos la repicación. Al evitar la repicación, evitamos los cambios. Pero la gente no entiende. A mí me preocupa esto porque realmente estamos bombardeados por Manao, por Río, estamos bombardeados por Sudáfrica, ahora por... Londres. Por Inglaterra y Evitación. Y claro, es complicado. Todos los días una complicación. Si esta gente nos ayudara un poco, porque a decir verdad, Dominique, el que se cuida nunca tiene problemas, ¿eh? O sea, porque esto de que sí, que fue casualidad, que fue un accidente, que justo tropecé y había un virus en el suelo, no, eso no existe. La persona que se cuida no tiene ningún tipo de problema. Claro. Silvi. Doctor, quería preguntarnos justamente, ¿cómo se produce esa mutación? ¿Depende del huésped, digamos, de la persona que se contagia? ¿Depende del medio ambiente? ¿Depende de qué cosa? ¿Por qué se produce la mutación? ¿Qué es lo que la causa? ¿Se puede evitar en todo caso? El microorganismo está formado por 29.903 nucleótidos y tiene toda esa espina que en su perifería. Entonces, el virus, el objetivo que tiene es persistir. Si yo le estoy poniendo barreras de una u otra manera, el virus está cambiando el objetivo. Se adapta. Vuelvo a insistir. Claro. Pero el problema es el siguiente. Si yo tengo mucha replicación, o sea, si tengo muchos contagios, corro el riesgo de lograr mutaciones. En cambio, si hay una población que es sólida, sobria, moderada, respetuosa, disciplinada y evita el contagio, especialmente fiestas clandestinas y lo que a ustedes se les ocurra, nosotros es mucho más fácil manejarse. En cambio, si no son varios frentes de lucha y que realmente complican. ¿Por qué? Porque yo estaba muy ilusionado con que llegaran determinada cantidad de vacunas, porque si nosotros vacunamos una gran cantidad de la población, íbamos a sortear lo que podía llamarse segunda ola. Porque convengamos que lo que estamos viviendo hoy en Argentina es un brote de la primera. No vayan a creer de que esto ya es la segunda. No, en absoluto. Todavía no llegó. No, para que vean el poder contundente de la segunda. Miren nada más Portugal. Portugal colapsó. Ha tenido que pedir ayuda. Han ido a aviones militares de Alemania con médicos y enfermeras porque el 70% de los médicos y enfermeras portugueses están en cama. O sea que están contaminados. O sea que es grave. Es muy delicada esta nueva cepa. Tommy, permíteme que le pregunte al doctor a propósito de vacuna porque me surge la duda. La persona que ya tuvo COVID, que no sabemos tampoco cuánto tiempo queda inmunizada, si es una cuestión de meses, ¿se tiene que poner la vacuna? ¿Una sola dosis? ¿Las dos? ¿Cómo queda frente a la vacuna una persona que ya tuvo la enfermedad? Bueno, en primer lugar les debo decir que la persona que ha padecido la enfermedad tiene anticuerpos e inclusive los estudios del Instituto de Virología Vanela nos están diciendo que a los 60 días inclusive los anticuerpos suben. Eso lo hemos aprendido por todos los que han donado plasma y demás. La persona que ha sido afectada por la enfermedad, si no ha recibido plasma, puede recibir la vacuna. Si ha recibido plasma va a tener que tener un estado o un tiempo perentorio como para que el organismo se acomode y recién recibir la vacuna. Doctor, en el combate contra el coronavirus es muy importante los hisopados y el rastreo de dónde vienen. Usted nos contaba que estas variantes de Brasil que se detectaban en la Argentina corresponden a gente que viajó, tanto la de Manaos como la de Río de Janeiro. ¿Usted sabe si son personas que se testearon apenas volvieron y estaban respetando sus 14 días de cuarentena? ¿O si hay gente que simplemente volvió, se fue a su vida normal y unos días después se enteró de que tenían la variante esta? Es decir, que pueden haberla esparcido por ahí. Bueno, en general todas las detecciones han sido por lo que pone el gobierno como barrera. A cada uno de los que entra se le hace el hisopado y el hisopado se manda al Malbran y el Malbran hace la secuenciación del virus. Les quiero contar que así también fue detectado el que vino de Inglaterra, no sé si ustedes recordarán, vía Frankfurt, que también entró y estaba contaminado y trajo ese virus. Por lo menos ese está aislado. Y les cuento algo más. En Chile sucedió algo muy parecido y hoy casualmente surge en una población que se llama Panguipulli, porque había llegado un chileno que vivía en Inglaterra y fue detectado en un vuelo de Iberia. Y casualmente en esa población está a tal punto de que es la población que los carabineros acaban de matar a una persona. Les cuento como dato epidemiológico. Esa población está justo frente a San Martín de los Andes. Y hay mucho intercambio entre uno y otro lugar. O sea que hay que ser muy cuidadosos especialmente. Claro, hay que ser muy cuidadosos porque de todos lados no hay. Sí, cuando uno dice, doctor, cepas nuevas, ¿tenemos que inferir, sí o sí, en que son cepas más contagiosas, en que son cepas más peligrosas? ¿Nos tenemos que acostumbrar más allá de la vacuna a que las cepas van a ir aumentando en su peligrosidad? Es que casualmente es eso. Mientras más contagios haya, el virus se replica o se reproduce más rápido. Entonces, si yo tengo una población que se cuida, que es respetuosa de todas las normativas, especialmente de usar barbijo, volver a la casa, usar el agua, una parte de lavandina que mata absolutamente al virus, ser respetuoso con los baños si hay uno enfermo, todos esos detalles que hemos aprendido en este año y pico de estar directamente con pérdida de libertad, o sea, nos va a permitir salir más rápido del tema porque las vacunas hoy cubren, neutralizan a todas las variantes que existen. Ahora, si hay otra mañana que sea totalmente disímil y no la pueda cubrir, lo vamos a saber, pero hasta hoy las vacunas que tenemos, inclusive en Argentina, neutralizan al virus. Por lo tanto, yo apelo a que la gente se cuide y que nos cuide, porque si evidentemente tenemos un grupo de indolentes que siguen haciendo fiestas y demás, porque ¿dónde está el problema? Epidemiológicamente parece que es una insignificancia. Han desactivado en un solo día, en Córdoba nada más, 17 fiestas clandestinas. Ahora, yo debo inferir estadísticamente que si desactivaron 17, debe haber habido 200. Exacto. Bueno, pero ¿dónde está el meollo de la cuestión? Todos los que están en la fiesta, cuando salen y está la autoridad, se los hisopa. Hay un 12 o un 15% que están contaminados. Han estado saltando, gritando, tirando saliva para todos lados, porque la música está muy alta y lógicamente tienen que gritar para poder contactarse con el que está al lado y demás. De esos 12, contaminaron a lo mejor a los 200 o 300 que están ahí, pero vuelven a su casa porque carecen de independencia económica. Entonces, se hizo un estudio muy interesante, el último censo, y muchos matrimonios viven o con los suegros o viven con los abuelos. O sea que cuando vuelve el que fue a buscar el virus, lo deposita en la casa donde hay cuatro adultos y los hermanos del que lo fue a buscar. Entonces, es ahí donde viene la complicación. No, no, está claro, el cuidarse es mantener, no hablamos de la vacuna, sino de mantenernos nosotros con las distancias, los barbijos, los cuidados, esperar a ciertas cuestiones. Dex, vos tenés una. Ya que estamos hablando de las vacunas y de las mutaciones, sabe que estábamos leyendo hoy que en Sudáfrica, que parece que tienen una variante Sudáfrica, una mutación Sudáfrica, resulta que la vacuna AstraZeneca no es efectiva o que tiene una efectividad limitada. Y entonces Sudáfrica, como tiene el 90% de circulación de esa variante, decidió no dar la AstraZeneca o suspender la AstraZeneca. ¿Qué perspectiva tenemos, Doc, entonces con las vacunas a nivel mundial? De la misma forma que las vacunas se diseñaron rápidamente, algunos porque ya tenían plataformas como los rusos contra la vacuna del Ébola o el MERS, que es un coronavirus en el año 2015, muy exitosa, de la misma manera se hacen modificaciones. Y les cuento que las 98 vacunas que están llegando, hay dos rusas nuevas más, está la norteamericana, la Johnson & Johnson, hay dos chinas más, está la francesa. Nosotros todos, todos los que están ahí en el piso, tienen más de 40 vacunas francesas puestas. Lo que pasa es que tropezó, no llegó la vacuna francesa, pero también va a llegar la vacuna francesa de Sanofi Pasteur. Y así sucesivamente vamos a tener, diríamos, una súper oferta de vacunas. Por lo tanto, las nuevas vacunas, si realmente lo demanda la situación, van a tratar de neutralizar a las nuevas cepas. Pero hoy, hoy, las vacunas existentes neutralizan a las cepas que están transitando por el mundo. Muy bien. Hugo, muchísimas gracias, como siempre, por charlar con nosotros. Chau, Dominique, buenas tardes. Buenas tardes, un cariño enorme.